Continuamos con nuestro curso de monitorización del apartado de gestión de logs, ¿vale? Entonces, se supone que nosotros ya tenemos, vamos a volver al diagrama de lo que teníamos nosotros hecho hasta ahora, se supone que nosotros ya teníamos configurado nuestro servidor de Loki para que fuera capaz de recopilar la información de los logs que nosotros vayamos enviándole, ¿no? Y hemos hecho ya la configuración directamente del Grafana, ¿vale? Para que sea capaz de poder configurar lo que sería un data source directamente contra Loki para poder establecer la consulta de información y luego empezar a consultar los logs a partir de ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros a partir de aquí? Muy sencillo, necesitamos algo que sea capaz de poder enviar los datos directamente dentro de Loki, ¿vale? Sí, que recopile la información de los logs de nuestro servidor y sea capaz de poder enviarlo directamente para acá. Claro, si os dais cuenta, nosotros hasta ahora, tal como lo teníamos configurado, teníamos nuestro Loki aquí configurado con una determinada dirección IP, como estáis viendo aquí, ¿vale? En este caso, yo directamente, claro, si va a enviar la información directamente el prompte contra Loki, ¿vale? Como veis, lo que tengo que hacer es levantar el servicio y que sea capaz de poder enviar los datos, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero de todo sería, pues eso, que los dos estén dentro de la misma red, como veis, los dos conforman, están los dos dentro de la misma red, dentro de Docker Compose, y veis que está a través de una red externa, ¿vale? Si habéis visto el resto del curso, pues ya sabéis que esto es la configuración contra una red externa que tenemos configurada nosotros previamente, que es la red de monitoring, y simplemente lo que estamos haciendo es que estos dos contenedores que están aquí, aunque estén en otro Docker Compose, pues directamente pertenezcan a la misma red y tengamos la comunicación entre ellos, ¿vale? Esto es lo que nos ha permitido que Loki tenga comunicación contra el Grafana, ¿no? Y Grafana contra Loki, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues arrancar un servicio llamado Promptail directamente contra este Grafana Promptail 2.main, le damos un nombre, le decimos que dependemos de Loki como servicio, lo metemos dentro de la red, como hemos visto, ¿no? En este caso le colocamos la IP 7, ¿no? Dentro de la red, y lo que le damos es el acceso a un par de volúmenes que tenemos configurados aquí, ¿vale? El primer acceso que le vamos a dar aquí sería el barra bar barra log, que sería el directorio que se supone que nosotros vamos a intentar montar dentro del barra bar barra log dentro del contenedor, pero en este caso vamos a hacerlo en modo de solo lectura. ¿Qué conseguimos con esto? Pues tener acceso a todos los logs dentro de nuestro sistema para que luego Promptail sea capaz de poder extraer los datos y poderlos enviar dentro de nuestro sistema. Evidentemente este Promptail tendría que estar ejecutándose dentro del servidor que nosotros deberíamos ser capaces de poder extraer los datos de los logs para que luego yo sea capaz de poder leerlos directamente dentro del Loki. ¿Cuál sería el segundo punto que tenemos configurado aquí? Pues que si os dais cuenta tenemos configurado aquí el volumen que tenemos en este volumen, muy sencillo. Tenemos un fichero de configuración que si os dais cuenta luego es el que vamos a cargar con este comand, ¿no? Lo colocamos en barra etc, barra promptail, barra config.yml y aquí directamente lo hacemos exactamente lo mismo. Cargamos ese fichero de configuración. ¿Qué tiene este fichero de configuración de Promptail? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Básicamente tiene dos o tres partes principales, ¿vale? La primera parte del servidor es simplemente, pues eso, que arrancará en un determinado puerto, sin más. Esto a nosotros no es de igual porque simplemente lo vamos a utilizar para recopilar los logs y poderlos enviar dentro del Loki, ¿vale? El siguiente punto que estáis viendo aquí, si os dais cuenta, lo tendríamos configurado porque nos daría la ruta donde nosotros queremos enviar las cosas dentro del Loki, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, sería la dirección que estáis viendo aquí. Sería http dos puntos barra 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 Loki. ¿Por qué es Loki? Pues porque está dentro del mismo Docker Compose, estaría dentro de la misma red y nombrándolo simplemente dentro del Loki tendríamos suficiente para poder enviar los datos. Si nosotros tuviésemos el Loki en otra dirección IP diferente, lo único que tendríamos que sería cambiar aquí directamente la parte de gestión, ¿no? Del nombre o de la dirección IP donde estuviera ese servidor de Loki, lo cambiaríamos aquí y ya está. Pero en este caso, como el Promptail estaría recogiendo los logs y enviándolos directamente para acá, pues no tenemos ningún problema y lo podemos hacer a partir de este punto. ¿Correcto? Luego, esta dirección de barra Loki, barra API, barra V1, barra PUS, pues simplemente es la dirección que nos permite poder empujar, ¿no? Todos aquellos datos que nosotros tenemos de logs, intentarlo, enviarlos directamente a nuestro servidor de Loki. Es decir, sería la parte de configuración donde nosotros nos autenticamos contra el servicio. En este caso veis que no estamos utilizando autenticación. Como tal. Y luego, ¿qué tendríamos del otro lado? Pues lo mismo que solemos tener normalmente cuando estamos gestionando los logs dentro de Promptail. La parte de recopilación de esos logs para poderlos leer directamente dentro del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos un job aquí llamado sistema que estaría configurado con un determinado target. En este caso sería localhost. Tenemos una label puesta donde tendríamos el job denominado barlogs. Tenemos aquí un nombre de servidor. Claro, en este caso lo suyo sería colocarle un nombre de servidor específico. Por ejemplo, podría ser Moria, Mordor o lo que sea. Porque luego deberíamos ser capaces de poder filtrar a partir de ese servidor para poder filtrar los logs que serían solo de ese servidor. Y luego veis que tenemos este pad configurado que sería una especie como de wildcard que tenemos configurado en este caso que nos permitiría poder ir al barra bar barra log barra y en este caso cualquier asterisco punto asterisco log debería ser capaz de poder recopilarlo y poderlo mostrar a partir de aquí. ¿Vale? ¿Qué hacemos en este caso? Muy sencillo. Con esto, en esta parte de configuración tendríamos suficiente y lo único que necesitaríamos sería arrancar el servicio. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Como siempre, hacemos el docker-compose-f, el fichero de docker-compose que nosotros tenemos creado, apt-prontel. Si ejecutamos a partir de aquí veríais que efectivamente ha configurado que lo que estaría hecho, ha creado ese contenedor y por aquí veis que pues eso, simplemente está encontrando diferentes logs, pues eso, barra las logs, syslog, el untuadvantes log, es decir, hay un montón de logs que ha encontrado, el kernel log, gpu-manager, veis, ¿no? Un montón de logs que ha encontrado y lo que va a intentar hacer es colocarlos y directamente estar enviándolos para allá. ¿Vale? Si todo esto va perfecto y vemos que no se encuentra bien y que no nos da ningún tipo de problema de comunicación contra Loki, podríamos directamente llegar a pararlo a partir de aquí y simplemente arrancar todo el sistema de golpe, ¿vale? En este caso sería con este comando, ¿vale? También nos serviría con el app indicándole el nombre de prontel para poder arrancarlo a partir de aquí, ¿vale? ¿Qué deberíamos de encontrarnos a partir de aquí? Muy sencillo, deberíamos de ser capaces de poder revisar la información que se supone que nos estarían enviando. ¿Cómo hacemos esto? Pues como se supone que nosotros tenemos ya los logs aquí puestos, como veis aquí dentro de la configuración que tenemos dentro de Loki, dentro de Grafana, deberíamos de ser capaces de poder ver la información. ¿Cómo lo hacemos? Si os dais cuenta, veis que aquí me ha dado o bien un nombre de servicio, servidor, nombre de fichero, filename, sería el nombre del fichero que yo quiero gestionar. Y veis que aquí me aparecerían todos los nombres de ficheros que yo tendría configurados a partir de ese punto, ¿correcto? Entonces si os dais cuenta, por ejemplo, si voy al put.log y le digo que quiero ejecutar la query como tal, veis que me ha aparecido aquí todos los logs que yo tengo configurados a partir de ese sistema, si os dais cuenta, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros a partir de aquí? Pues si os dais cuenta, sería la parte de la configuración del acceso que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Por qué funciona esto? Pues porque vamos a repasarlo, ¿vale? Pronteil es capaz de recoger los ficheros log dentro de nuestro servidor, lo tenemos enganchado para que actúe como cliente dentro de Loki para enviar los datos de nuestro host, ¿correcto? ¿Qué conseguimos con esto? Enviarlos dentro de Loki. Como Loki almacena la información, lo que hacemos a partir de aquí es que luego Grafana va a ser capaz de poder configurar a Loki como un data solfer y va a ser capaz de poder visualizar la información. ¿Dónde visualiza la información? Ya os he dicho, ¿no? Dentro del apartado principal iríamos al apartado de exploración, seleccionaríamos el data solfer que nosotros hemos creado aquí dentro de Loki, seleccionaríamos la label, ¿vale? Que se aparecería por aquí con el nombre de fichero, seleccionamos el fichero que yo quiero llegar a gestionar a partir de aquí y le pediríamos arrancar lo que es la query. Si veis que en algún momento esto no os sale, pues es cuando tendríais que empezar a repasar, pues eso sí, si la configuración está bien o no está bien, si están almacenando bien los datos dentro de Loki y no los está almacenando, cosas de este estilo con todo lo demás, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta con esto, lo que hemos conseguido es poder empezar a gestionar directamente los datos recogidos dentro de Pronteil, los datos de los logs que nosotros queremos gestionar, enviarlos dentro de Loki y luego directamente dentro de Grafana, seleccionar ese data source de Loki y empezar a explorar los logs dependiendo de nuestras necesidades con lo que nosotros necesitemos, ¿vale? Así que nada, con esto tenemos ya el primer vídeo donde empezamos a extraer información desde una determinada fuente y la introducimos dentro de Loki. En el siguiente vídeo vamos a intentar ver cómo empezar a gestionar lo que sería la configuración de un servidor de Docker para que sea capaz de poder realizar la instalación de un plugin que luego vamos a configurar dentro de nuestro sistema y luego ya a partir de ahí podríamos empezar a verlo con todo lo demás. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!